¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un segmento más de uñas y como siempre de la mano de mujeres de los mil. En esta ocasión vamos a trabajar tercera dimensión, así es que alisten sus acrílicos, alisten todo lo que necesiten porque vamos a iniciar nuestro trabajo. Vamos a trabajar rosas, pero estas rosas van a ser un poquito como más fáciles de trabajar que las que generalmente trabajamos, porque véanlas ahí, se basan casi que como en círculos, entonces prácticamente es muy fácil para la persona que se le dificulta. Traigo aquí preparada ya mi uña y la traigo un poquito adelantada por motivos de tiempo y es simplemente trabajar el círculo de abajo, luego vamos a trabajar uno en el centro y luego vamos a trabajar el pequeño. Sí dejen este pequeño así abierto porque ese lo vamos a decorar con un poquito de microglider para que se vea como tenga un aspecto un poquito diferente. Entonces vamos a tomar monómero, líquido y polvo. En este caso voy a tomarlo en dos tonalidades que es un color melón y un color rosado. Le vamos a trabajar, tomo el melón, vamos a matizarlo un poquito con el tono rosado y voy a esperar un poquito la autonivelación. Vamos a ponerlo en esta área, limpio el pincel y aquí donde ustedes lo ven chicas, vamos con la punta fina del pincel a hacer un círculo y a empezar a abrirlo. ¿Por qué les digo que es fácil? Vean, porque simplemente es abrir y empezar a presionar para darle forma. Recuerden que siempre es importante que todo lo trabajen de adentro hacia afuera. Y si estamos trabajando flores más aún, todos los pétalos tienen que ir de esta misma forma, de adentro hacia afuera. Ok, ya tengo el primero ahí, vean qué fácil que es. Vamos a trabajar el segundo, ahora van a tratar de tomar una perla un poco más pequeña a la anterior. Vamos a matizarla un poco, a mí siempre me gusta matizarla como para darle un poco más de realidad a mi diseño. Igual, centro, limpio el pincel, vamos con la punta fina a empezar a abrir lo que voy a hacer mi siguiente pétalo. Y ya cuando esté abierto chicas, igual. Presionan, presionan, no necesariamente tienen que darle la forma del pétalo anterior, sino que pueden darle una forma diferente también. De igual manera recuerden que los pétalos de la rosa nunca van a ser iguales. Vamos a tomar el último, un poco más pequeño. Autonivelación siempre, como les repito, para que no se les junte un pétalo con el de abajo con el de arriba. Lo pongo y este simplemente voy a tratar de abrirlo un poco para dejarlo listo. Ok, veanlo ahí. Ya está abiertito. Vamos a hacer una más. Igual, de la misma parte, en la parte de abajo. Matizo. Vean la perla. Vamos a ponerla en esta área. Limpio pincel. Abrimos. Mientras la voy realizando, quiero recordarles que pueden buscarnos en Facebook como Arte Nuñez de My Day Lady. Y también ya pueden buscarnos en nuestra página de Instagram, también, que sería yo, Mayra y Lady. Así nos van a encontrar. No se les olvide. Por si son nombres, como que no se ven mucho, ¿verdad? Entonces, es muy fácil de encontrarlos. Vamos a ver. Vamos a voltear. Volteámosla aquí un poquito. Para poder trabajar aquí. Y acomodar este círculo para que se vea un poco mejor. Y vamos a aplanar. Ok, ahora sí. Tengo la primera. Vamos para la segunda. Igual la vamos a decorar con hojitas para que se vea más bonita. De hecho, este tipo de rosas se ven muy lindas en una base así, como ustedes la están viendo aquí. Que es una base en color negro. Igual pueden trabajar un color negro mate o un color brillante. Eso es a gusto también mucho de lo que ustedes quieran realizar o de lo que el cliente quiera. A ver, vamos a trabajar acá. Vamos, vamos, vamos. Recuerden que también durante todo el año tenemos seminarios. Ahora vamos a empezar a dar seminarios en Tibás el día lunes. Así es que si usted quiere matricularse con nosotras o recibir alguno de todos los seminarios que van a ser un poco más avanzados, pues no dude en obtener información llamando al 2236 5064. O si no, nos puede dejar también un WhatsApp que sería al 89 89 11 53. Vamos a abrirlo. Listo. Vean qué fácil. Se ve ahí. Ok. Vamos a cambiar un poquito los tonos que tengo y vamos a tomar colores verdes para hacer lo que serían las hojas. Igual. Vamos a matizar un poco. Vamos a aplicarla. Limpio el exceso de líquido. Con la punta del pincel lo vamos a abrir un poco y vamos a empezar a jalar. Hay dos formas de hacer hojas que yo siempre les he dicho que es ya sea dándole forma con nuestro pincel y dándole acabado a las nervaduras. O también pueden realizarlo tomando un empujador metálico de esta manera. Mira, ¿qué es lo que van a hacer? Sumergen en el polvo más oscuro. Aquí el empujador, ven, ya está llenito de polvo. Entonces eso va a hacer que no se me vaya a adherir mucho el producto que tengo ahí y hago las nervaduras. Ven, de esta manera. Vamos a hacer otra más. Igual, la matizo. Y ustedes pueden hacer aquí la cantidad de hojitas que deseen. Pueden llenarla, pueden hacer por todo el contorno o pueden hacer solo dos o tres. Recuerden que yo aquí por motivos de tiempo pues trato de darles a ustedes la idea y ustedes la perfeccionan allá en sus hogares o en su centro de trabajo. Vamos a jalarla para este lado. Vamos a presionarla. Con la punta del pincel vamos a hacerle la parte central. Ahí la ven. Vuelvo para volver. Aplico polvo oscuro. Lo tengo para que no se me adhiera el producto. Y marco las nervaduras de mi hoja. Ahora bien, vamos a tomar gel y vamos a tomar un brillo ultra fino. Digamos, puede ser un líder que sea delgado o si no, ahí ustedes más o menos lo acomodan. Tomar una puntita de gel. Van a tomar de este color. Y van a darle acabado al arroz. Vamos a tomar. Igual. Un poco más. A veces es bueno como dejarle unas partecitas oscuras para que se le vea más acabado. Tapemos la lámpara, perdón, el gel y vamos a ponerle la lámpara para que el gel seque con los brillitos que le puse al diseño. Aquí ustedes pueden también decorar de la manera que quieran, hacer solamente dos rosas, combinarlas con técnicas de aplicación de semipermanente. Ustedes deciden. Como siempre, nosotros recuerden que les damos a ustedes la idea y ustedes la complementan en sus hogares o en su centro de trabajo. Me voy a quedar aquí no sin antes despedirme y esperando que la próxima semana estén de nuevo conmigo. Hasta pronto.